¡Soy un pez payaso y me llamo Nemo! ¡Soy un pez cirujano azul y me llamo Dory! ¡Soy un pulpo y me llamo Perla! ¡Soy una tortuguita y me llamo Chiqui! ¡Soy un pez payaso y me llamo Marlín! ¡Soy un pez globo y me llamo Globo! ¡Soy un pez cirujano amarillo y me llamo Burbujas! ¡Soy un pez ídolo moro y me llamo Gil! ¡Soy un pez! ¡Soy un pez! ¡Soy un pez! ¡Soy un pez! ¡Soy un pez!